Hola, ¿cómo están ustedes? Mis apreciados plomos videntes, como siempre estamos aquí en tu canal, Plomo Parejo. Bueno, hoy quiero hablarles de algo que se viene viendo desde hace mucho tiempo y empezó por una fase, ahora vamos por la otra fase, pero que es una característica típica, natural de los comunistas y de su régimen. ¿Por qué lo digo? Porque cuando ellos llegan al poder, la historia nunca existió. La historia se va a escribir a partir del momento en que ellos llegaron. Entonces, ustedes han visto cómo aquí han cambiado la bandera, han cambiado el escudo, han cambiado la historia, han cambiado los pensos de estudio, han cambiado todo en el ciudadano y han tratado de cambiar leyes, formas de actuar, diligencias, acciones que se hacen hasta en los bancos. Todo eso lo han cambiado ellos y ahora lo que tratan de cambiar o de falsear, mejor dicho, es la verdad, el acontecer, lo que sucede. Ellos cambian todo, cambian todo. O sea, por lo menos con lo que está sucediendo en toda Sudamérica, ellos primeros decían que es el pueblo que se levantó, que el pueblo se cansó de estar oprimido. Entonces yo me pregunto, ¿cómo que se cansaron de estar oprimidos? Por lo menos en Chile, que tenían mejor contrato social, el mejor régimen social, que salieron de un comunismo donde se puso de moda la protesta de las cacerolas y llegaron al primer mundo. Es el país latinoamericano que está en el primer mundo en cuanto a desarrollo. Sus vinos son conocidos en todo el mundo, son los mejores al extremo de competir con los vinos tradicionales franceses, italianos, españoles, portugueses. Y ellos dijeron, aquí estamos presentes. Cosas en lo cual también los argentinos lo imitaron, pero los chilenos van a la cabeza, llevan la batuta. Eso por un lado. ¿Cómo decir por lo menos que en Bolivia las cosas no cambiaron y mejoraron? No solo con Evo Morales, porque sí ha mejorado, porque él ha llevado dinero, progreso a su país, a pesar de que él quiere implantar poco a poco un comunismo y que ahora cuando el pueblo se le revela por la tracalería, la trampa que hizo en las elecciones pasadas, entonces él ahora sí quiere a trocha y mocha imponer un comunismo al estilo venezolano o al estilo cubano. Eso por hablar de estos dos países. Vemos en Ecuador, también salió adelante, alcanzaron calidad de vida, desarrollo, y ya no se venían aquellas oleadas, oleadas de cotorros, como le dicen popularmente aquí en Venezuela, a vivir en Venezuela porque la vida era insostenible allá, o sea, mejoraron. En Colombia pasó lo mismo. Entonces ahora se levantan unas protestas y el régimen venezolano dice que no, que es que el pueblo se cansó, se cansó de vivir bien. O será que el pueblo cayó en una trampa, lo engañaron porque esa es la función de los regímenes comunistas y totalitarios y socialistas y terroristas y narcotraficantes como los que quieren implantar en todos esos países. Falsear la verdad, utilizar a la gente, lavarle el cerebro a la gente para que actúen como están actuando en esos pueblos, porque no entiendo cómo una protesta puede pasar por tratar de destruir una ciudad, como es el caso de Santiago de Chile. Vamos a destruir el metro, vamos a destruir las estaciones del metro, vamos a destruir los centros comerciales, vamos a destruir la empresa. O sea, no entiendo. ¿Será que la gente le llenaron burrundanga y no se dan cuenta de lo que están haciendo, que están atentando contra su desarrollo, su calidad de vida, sus puestos de trabajo? Y pare usted de contar. O sea, entonces, en estos días y ayer también, estaba en mi casa viendo la televisión, vamos a pasar por los canales. Y caí en varios canales comunistas, como el TLC, como Vive TV, como Venezolana de Televisión. Y pare usted de contar, todos esos canales comunistas que ustedes los conocen, en la tele o de Bebé Paco. Y unos ve, unos ponían videos de musicales, otros concursos, imitando a los canales privados, haciendo concursos, lo que ellos criticaban, que no educaban. Bueno, ellos lo hacen para tratar de hacer ver que el canal, que todo está bien en Venezuela. Entonces, veía yo, en el Canal 8, un programa que tiene madroñero, ni sé cómo se llama, salsa, yo no sé qué llama, con clave, algo así, porque todo lo mezclan con la salsa, como si la salsa es comunista, y la han agarrado como de bandera, y por eso a lo mejor mucha gente le ha agarrado rabia a la salsa. Bueno, pero veía yo como este hombre falseaba la verdad acerca de lo que está pasando en las políticas de los diferentes países. Habló hasta de Israel, que Netanyahu se va porque no puede hacer gobierno. Netanyahu está actuando como todo un demócrata. Tiene tiempo en el gobierno, y cuando ve que no pueden ponerse de acuerdo, él da paso a la democracia, que surjan nuevos liderazgos para que se llame unas nuevas elecciones. Entonces, no es que como Netanyahu, se vuelve la palabra de él, enemigo de Maduro, por eso está en caída libre, y que por eso se va del poder, porque no tiene apoyo. ¿Será que entre los judíos hay comunistas? Pregunto yo si es lo que trató de decir. Y entonces fue hablando de Europa, de varios países, de todo lo que está pasando en España, con Cataluña, y que tal cosa que el pueblo se reveló. El pueblo se reveló porque ese pueblo catalán tiene algo de comunista, y entonces le metieron en la cabeza que ellos tienen que independizarse. Eso es algo así, como si de repente el sur ya se independiza. Y entonces el gobierno trata de poner orden, y ellos no aceptan que es lo que está pasando en Cataluña. Entonces en Cataluña había una protesta violenta, atentando contra todo el mundo, contra el Estado de Derecho, bueno, y el gobierno tiene que actuar, los organismos de seguridad tienen que actuar, porque son, se podría decir, como una especie de rebeldía sin causa. La causa que es independizarse, pero resulta que si se independiza, quedan en el centro de España, van a seguir dependiendo de España, pues harán de las mismas prerrogativas. Algo así como lo que han querido hacer algún sector del pueblo puertorriqueño, pero que siempre pierden cuando va a un referéndum, porque serán ellos pendejos para renunciar a las prebendas que tienen como ciudadanos norteamericanos, porque son, si bien es un Estado asociado, pero son considerados y tienen documentación como norteamericanos. Entonces ellos empiezan que no, que la base de bien que está contaminando y que están atacando al pueblo, pero ese es el lavado de cerebro que le hacen a estos individuos de tendencia comunista. Entonces, él hizo un análisis también de los países suramericanos donde el pueblo se rebeló y como todos esos presidentes decían, están en contra de Maduro, les cayó una suerte de maldición. Entonces ellos hablando como si hay un castigo divino. Para empezar, comunista, no cree en Dios. Comunista no tiene religión. Todo lo que ustedes vean haciendo un comunista como Chávez que sacaba el crucifijo, que hablaba del Cristo Redentor, ellos van a misa, tienen unos curas que son una suerte de hereje de la iglesia hablando de las bondades del comunismo. Todo eso es falso. Eso es morcilla para el diablo. Entonces, después, paso por otro canal que no sé si era PDVSA TV, uno de esos más chiquiticos que menos, que menos nadie los ve. Y entonces estaba hablando donde la moderadora es una tipa así que se alisa el pelo y se hace un copete raro con una pinta de marimacha. No tengo nada contra ello, pero el aspecto, el modo como se sentaba la moderadora, yo decía, bueno, esto no es periodista nunca, ¿no? Y el otro decía que era un profesor universitario, un hombre como de 40 años y él dice que tiene 28 años en la docencia. O sea, él ya estaba dando educación superior a los 12 años. Entonces, una mentira que no se la cree nadie. Entonces, hablando de que el bloqueo que lo tenemos, que nosotros no hemos podido salir adelante, que no producimos más petróleo por el bloqueo, que la gasolina es porque se la roban. Entonces, en otro canal estaba la empresa Rialca hablando de los empleados. La fábrica sin patronos es el título del programa, ¿no? Y ponían a Rialca que eso se la quitaron porque era una empresa gringa y como ellos querían adueñarse de todo y no le pagaban a los trabajadores, dice un mismo trabajador, entonces vino Chávez, se las quitó y ahora la empresa del pueblo, ahora ellos sí producen y antes la empresa producía para el Estado venezolano, para toda la fábrica de carros, le hacían los rines y hacían rines para exportar para los fabricantes norteamericanos. Entonces, ellos decían que el 99% se lo llevaban los norteamericanos afuera de la producción, a los obreros no le pagaban nada y un 1%, un 1% a la producción nacional, cosa que es falsa. Pero volviendo al canal donde estaba el supuesto profesor universitario que tenía una cara de malandro que no le ha brincado un venado y un poco de collares y pulseras y uno más extraño que yo dije, bueno, este profesor es bien raro, ¿no? Entonces, la moderadora dijo que es que Estados Unidos, porque el señor le dijo que Estados Unidos está en quiebra, le dijo la moderadora, que quiebra, y todo el mundo quiere estar en Estados Unidos y la fábrica cada vez produce más y ellos creen que porque tenemos el bloqueo, ya está, ya Venezuela como no le compra, Estados Unidos los quebró, Estados Unidos es la primera potencia del mundo y la pelea no es con pollino, la pelea es entre burro, entre Estados Unidos y China, países poderosos, países productivos, uno capitalista y el otro un comunismo capitalista, porque tuvo que hacer eso para alimentar a los más de 1.500 millones de chinos, esa es la realidad, y entonces viven del capitalismo y se ha creado una burguesía que viajan por el mundo y que se dan lujo, aquí se ha creado una burguesía ficticia, una burguesía de ladrones, de delincuentes que tomaron el poder por asalto y entonces por eso le he hablado yo del caso a los generales, dígame usted, porque ya me dijeron con los bonos y todo, a un general le tocan 830.000 bolívares, ¿usted cree que con 830.000 bolívares puede vivir aquí en Venezuela? Ajá, y puede mantener sus hijos en el exterior o en países del primer mundo estudiando y puede comprarles vivienda, no mi amigo, para mí tienen que estar robando, para mí tienen un guiso, porque inclusive ya me enteré que los generales sacan los pasajes por la comandancia, se los regalan para los familiares y el general que denuncié, el general el año pasado fue con toda la familia y duró una semana en España, se vino y después se fue la esposa con el hijo, se vino y este año volvió a ir, pero es que rinden tanto de esos 830.000 bolívares que se ganan con bonos y todo en general, no, mi amigo, para eso están las empresas del Estado, para eso se le dieron el guiso a muchos generales, tú controlas el maíz que va a ser procesado aquí para hacer la harina de maíz, tú controlas la harina de trigo, tú controlas la carne, tú controlas las importaciones, todos tienen un guiso y si los generales tienen guiso, los ministros tienen guiso, los miembros del alto gobierno tienen que estar robando, porque ninguno era millonario, porque ellos se dicen socialistas y ahora son burgueses y atacan a la burguesía, pero se dan lujo y vida de burgueses, se compran aviones, se van a Francia, estudian en Francia, o es que la hija de Chávez no estudia en Francia, ¿será que Marisabel produce tanto real así? O ya le dieron su parte de la herencia de lo que se robó el difunto. Entonces, aquí les toco esto, porque aquí es, así es, como ellos tratan de tergiversar la verdad, de cambiar la realidad, de falsear la verdad, de utilizar los medios de comunicación que ellos tanto critican para su beneficio personal y para torcer la realidad del país, porque mientras ellos se dan una vida de millonarios, de ricos, pero aunque la mona se vista, ese da mona se queda, el pueblo está pasando trabajo y ellos se dan la gran vida, ellos decían que los aniversarios de las instituciones no debían celebrarse con whisky escocés, que eso era de la Cuarta República, que eso era ambicio, o es mentira, fariña, ahora lo hacen con whisky y no de 12 años, de 18 años, ahora no andan en carros comunes y corrientes, andan en camionetas de lujo norteamericana o japonesa y todas blindadas, andan con escoltas que criticaban eso cuando llegaron al poder en el 2008, en el 2009 cuando empezó Chávez, que dijo que eso se acabó, bueno, ahora no es que tienen unos escoltas, ahora tienen un ejército de matones detrás de ellos, andan en vehículos blindados, andan armados hasta los dientes y se cuidan, bueno, como si fueran unos potentados y yo no entiendo por qué se cuidan tanto, porque ellos dicen que ellos están en el corazón del pueblo y que el pueblo los ama, por si fuera poco, entonces, para no aparecer muchas veces en lo que hizo, tienen sus testaferros, hay hasta cantantes de música criolla como Armando Martínez, que es un testaferro de ellos, del Capitán Escalora y de unos cuantos, entonces, yo digo mentiras, o es que usted no las ve, usted no ve el estado que está el país y ellos dicen que estamos bien, que nunca antes estuvimos bien, y por qué no le alcanza usted el sueldo, por qué la moneda no tiene poder adquisitivo, dónde está el oro que sacaron del Banco Central, por qué se quieren perpetuar en el poder, son realidades que aunque las quieran tapar, no las tapan, lo que pasa es que trabajan con ignorantes y con gente que le han lavado el cerebro y utilizan la técnica de Goebbels, una mentira dicha mil veces se convierte en verdad y la gente se lo cree y por eso hicieron lo que ellos llaman la hegemonía comunicacional que la ratica de Lizarrita que se reía de todo, que vive ahora y se da la gran vida en Europa, hizo esa hegemonía para torcer la realidad del país, para hacer las noticias que a ellos les convienen, para informar lo que a ellos les conviene, esa es la realidad, por eso quería hablarles de esto y por eso es que yo evito muchas veces hasta oírlo porque es que las mentiras no se las creen ni ellos mismos y entonces ustedes los ven haciendo programas de televisión tirándosela de periodista pero tiene que ver el lenguaje chavacano y procás con que se expresan ante los medios de comunicación y esa es la imagen que venden del venezolano que todos somos así zape, nosotros no, la chusma por un lado porque eso es un chusma con real continuaremos con mucho más aquí en tu canal Plamo Parejo Plamo Parejo Plamo Parejo Plamo Parejo